Bueno, yo soy Anabel Alexandra Hernández Segovia, tengo 30 años de edad, de profesión abogada. Como experiencia les puedo comentar que tuve 8 años con 10 meses en el servicio policial, donde me desempeñé en varias funciones, como fue tránsitos, central de atención ciudadana, policía judicial, dirección general de inteligencia. Posterior realicé mi baja voluntaria en esta institución y de ahí realicé mis prácticas pre-profesionales y ahora me encuentro como intendenta. Les puedo comentar que sigo una carrera, un posgrado dentro de lo que es el derecho constitucional. Eso es referente a mi perfil profesional. ¿Qué son sus metas, objetivos que se ha propuesto llevar adelante durante su comisión? Dentro de los objetivos es seguir cumpliendo las normativas legales y establecidas, dar continuidad, garantizar el orden público, cumplir con las políticas ya establecidas por Martín Quito, gobernador de Pastaza, que es garantizar a la ciudadanía la tranquilidad, la paz que necesita la ciudadanía, la provincia en sí. ¿Qué acciones se pretende? Por ejemplo, vamos a ver de qué mecanismo, qué estrategia. Los mecanismos vamos a coordinar con la Policía Nacional y en caso que lo merite con los militares, continuaremos realizando los operativos de control, lo que es la Intendencia maneja de 15 a 20 prototipos de controles durante todo el año y continuaremos. De antemano vamos a pedir el apoyo y la colaboración a la ciudadanía, en especial a las personas que la Intendencia directamente otorga el permiso anual de funcionamiento para que cumplan y así evitar contratiempos como son las sanciones o las clausuras. Estaremos en continua operatividad para cumplir y satisfacer las necesidades y las políticas de este gobierno, que es garantizar el... ¿Qué tiempo en Pastaza? ¿Conocen el medio? En Pastaza ya llevo radicada 7 años. Vengo de... bueno, radicada por la situación de mi esposo, porque acá hice mi familia, mi hogar, y el medio relativamente... lo vivía a inicios como policía, ¿no? ¿Qué tiempo estuvo la policía? ¿Con qué grado? Bueno, yo salí de la... ¿Motivos por qué salió? Los motivos eran personales y por la situación familiar y estuve dentro de la policía 8 años, 10 meses. ¿Qué grado? Cabo Segundo, de Cabo Segundo me retiré de la policía. Fue una decisión muy personal y voluntaria. ¿Conocen la provincia? ¿Conoce la problemática? ¿Ya han evaluado, han hecho un análisis? ¿Cuáles son los temas más conflictivos? Sí, hemos hecho un análisis. Dentro de este fin de semana igual hemos estado realizando ya los operativos, los controles, despendio de bebidas alcohólicas, establecimientos que cumplan con los horarios, y también hemos estado realizando a los diques, que se mantenga el orden público, lo que le confiere netamente a la intendencia, ¿no?